A partir del día lunes, trabajadores Fabriles bloquearán caminos. Radicalizando medidas de presión en apoyo a ex trabajadores de NATEX, Fabriles optaron por iniciar el bloqueo de carreteras a partir de este lunes. Ya está definido el bloqueo de caminos, simplemente el tema de organización, para ver qué sindicatos vamos a distribuirlos, porque generalmente están Casetera, Copacabana, Viacha y Oruro, Villa Fátima. Vamos a ver si vamos a desconcentrarnos en los puntos donde están instauradas las empresas o bien vamos a centrarlos en un solo lugar. Pese a que más de 600 ex trabajadores de NATEX cobraron sus finiquitos, los Fabriles anunciaron que persistirán en su demanda de restitución de fuentes laborales. Hemos tenido las asambleas con las diferentes plantas, en la cual también se han pronunciado los compañeros que han ido a firmar, pero siguen en la lucha, siguen en la lucha. Entonces eso no nos va a debilitar. A la final la constitución dice que todo documento que es bajo presión tiene nulidad. Finalmente anunciaron que el piquete de huelga de hambre será reforzado con dos trabajadores por sindicato, además de analizar la paralización de actividades.